¿Cuál fue el fracaso que hizo desaparecer de la TV Aula Stunas Tepe, el galán de Fugitiva? Una de las figuras más queridas del espectáculo turco tuvo un cierre de 2022 para el olvido. Durante parte de 2021 y 2022, Fugitiva fue la serie turca que revolucionó al mundo. Ula Stunas Tepe, el protagonista del drama, fue convocado para diferentes producciones debido a que tomó una notoriedad inusitada. El actor que en Fugitiva supo encarnar con éxito a Tahir Kalely, pronto fue tenido en cuenta para una nueva ficción, pero en Turquía esta misma terminó siendo una de las peores decepciones del 2022. Ula Stunas Tepe en Hayat Bogun. Se esperaba que, gracias al empujón que significó Fugitiva en su carrera, Ula pudiera lograr un éxito similar al del drama, pero Hayat Bogun, la adaptación turca de la reconocida serie New Amsterdam, hizo que sus ilusiones de consolidar otra vez un hit quedaran truncas. Hayat Bogun perdió solvencia, no tuvo vuelo y solo duró nueve episodios al aire, debido a que cayó en la cancelación. Lamentablemente la ficción no cumplió con las expectativas, comentaron en la prensa especializada de aquel país. El portal televisión Gazatesi explicó que Show TV cortó la serie porque la situación no daba para más. Además de Ula Stunas Tepe, Hande Dogan Demir, Tan Selongel y Hazar Erguchlu se destacaron en la tira. Fuertes críticas. La serie que contaba la vida desde un grupo de doctores y se centraba en Varis, el director del hospital, no llegó a atrapar a la audiencia que bajaba considerablemente episodio tras episodio. El canal debió encontrarle un paso más acertado para terminar la historia, se sabe que existe un gran interés por las series de doctores en Turquía. Sin embargo, como el proyecto no pudo atraer la atención, se decidió que el octavo episodio fuera el final, explicaron en el portal mencionado previamente y le echaron la culpa a Show TV por no pensar el proyecto correctamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!